nos colocamos de rodillas a la anchura de tus caderas y tus manos anchura de tus hombros estiramos brazo y pierna contraria flexiona y estira al estirar alarga alargas de la punta de los pies hasta la punta de las manos muy bien mantén tu abdomen bien activado para proteger la zona lumbar inspira muy bien vamos a hacer 10 repeticiones en cada lado descansa y cambiamos de lado muy bien 1 2 alarga vamos a intentar que tu pierna y tu brazo no suban demasiado vamos muy bien y super importante mantener tu abdomen bien activado relaja tu espalda vamos hacia atrás y nos falta una serie más en cada lado nos incorporamos venga empezamos y 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 muy bien vamos con la última y relajamos toda la parte posterior dorsal y lumbar seguimos en la misma posición rodillas anchura caderas brazos anchura hombros sacamos glúteo, cabeza hacia arriba contraemos abdomen y miramos hacia el ombligo inspiramos sacamos el glúteo bajamos la parte lumbar expiramos, cabeza hacia abajo contrae fuerte tu abdominal muy bien vamos a hacer 8 repeticiones es un movimiento muy controlado inspira expira y y Vamos por la última, inspira, expira y relajamos hacia atrás. Vamos a repetir el mismo ejercicio, preparados, bajamos lumbar, sacamos aire, contraemos abdominal. Cabeza hacia abajo y miramos hacia el ombligo, sacamos glúteo, bajamos lumbar, elevamos cabeza y contraemos abdomen y miramos hacia el ombligo. Vamos con la última repetición, y nos vamos hacia atrás. Vamos con la pirámide, apoyamos las manos en el suelo, estiramos las piernas y apoyamos los talones en el suelo. Vamos a estirar toda la cadena posterior. Si te cuesta un poquito, puedes hacer, quedarte de puntillas. Venga, intentamos colocar los talones en el suelo y apretamos con fuerza, y vamos a aguantar 30 segundos en esta posición. Vas a sentir toda tu parte posterior, como queda bien estirada. Inspira y expira. Muy bien, sigue así, queda muy poquito. Relaja. Vamos por la segunda repetición. Vamos a hacer lo mismo durante 30 segundos. Apoyar las manos en el suelo, los talones también. Estiramos rodilla y llevaremos el glúteo hacia atrás. Inspira profundamente y expira. Flexionamos rodillas y volvemos a la posición inicial. Vamos a empezar con los estiramientos, con la posición que tienes ahora mismo, y vamos a mantener cada estiramiento durante 30 segundos. Recuerda inspirar y expirar profundamente. Tu movimiento tiene que ser progresivo y que no sea brusco. Importante, si sentimos dolor al estirar, tenemos que bajar la tensión muscular. Vamos a cambiar la posición. Vamos a colocar estirados. Muy bien. Relajamos tus hombros hacia atrás. Y vamos a coger una de las dos piernas y apretar fuerte contra el pecho. Y la otra pierna quedará bien estirada. Recuerda tus hombros relajados hacia atrás. Apretamos la rodilla contra el pecho. Y la otra pierna relajada. Inspira, expira. Llevamos la pierna hacia el lado contrario, haciendo presión hacia el suelo. Estiramos brazo y tu cabeza girará hacia el lado donde tenemos el brazo estirado. Aguantamos ahí. Muy bien. Últimos segundos. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Primero flexionamos la otra rodilla y después estiramos la pierna. Apretamos fuerte contra el pecho y mantenemos ahí. Tus hombros relajados. Hacemos una fuerte presión y aguantamos. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, hacia el lado. Recuerda estirar tu brazo y tu cabeza girar hacia dirección del brazo. Recuerda estirar tu brazo. Dos, uno, nos incorporamos. Muy bien. Cogemos las dos rodillas y lo que vamos a hacer son pequeños rebotes para relajar tu parte lumbar y dorsal. Venga, rebotes suaves. Suaves y lento. Inspira, expira. Vas a sentir una gran relajación en tu zona lumbar. Llevamos las piernas hacia atrás y hacemos una ligera presión hacia abajo. Si te resulta un poquito intenso este estiramiento, puedes llevar tus manos por debajo de las rodillas y apretamos. Venga, quédate ahí esos segundos. Muy bien, bajamos y relajamos. El próximo estiramiento llevamos las dos piernas hacia un lado y el brazo hacia el lado contrario. Tu mirada irá hacia el brazo que está estirado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos. Cambiamos, vamos hacia el otro lado. Inspira profundamente. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. La manera de incorporarnos es nos colocamos de lado, nos apoyamos con una mano y seguimos con la espalda redonda lentamente. Adiós.